Bueno, gracias por la presencia y por la escucha también. Vamos a continuar, Héctor va a continuar con los pilares de la inteligencia emocional. No sin antes aclarar algo. En el tema donde hablábamos de secuestro emocional o impulso, secuestro de la amígdala, perdón, o impulso emocional, estamos hablando de la imagen del cerebro límico donde hemos encontrado la presencia y la ubicación de la amígdala que está vecina y cercana al hipocampo, en la parte, a esta altura, en el centro de nuestro cerebro, que muchas veces se confunde. Ahí podemos ver el hipocampo y por debajo está la amígdala. ¿Alcanza a ver? Bueno, a esta amígdala nos referíamos cuando hablamos de secuestro de amígdala. Después tenemos a otras amígdala que están en la garganta, que son las que ocasionan otro tipo de patologías. Pero esta es justamente, por eso cuando una de las compañeras de aquí preguntó si le pasaba cómo se expirla, bueno, hoy la cuenta en el libro de que esta persona perdió, como bien dices, todos sus contenidos de recuerdo que tenía en este lugar a donde se acumulan las emociones de toda la vida. Bueno, lo de la diplomatura va a aclararlo Héctor, o va a invitarlo, mejor dicho, a la... a que se incluye. Gracias. Bien. Dentro de lo que es... hay preguntas que plantean a qué pertenecemos, a qué grupo pertenecemos en... Entonces, esto que se está desarrollando aquí es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como trabajo, junto con Román, para poder ir aprobando distintas etapas dentro de una capacitación de un cuerpo, que se da en el que hace, en el centro, o sea, físicamente, se da en el que hace, en la vila de Valigrana, según el que es el centro sur, donde está, con la fundación, con la fundación, porque esa fundación tiene varias ramas de actividades. Una es el que hace, la otra ramas de actividad de la fundación es todo lo que se conoce a la fundación. Una es la fundación. Dentro de lo que es la fundación, se está llamando la fundación de la Secretaría, y está listo, que ya en realidad hace todos los usuarios, donde seguían dando los que eran inteligencia emocional y los mujeres, pues ya comenzó a hablar de los mujeres, que trabajaban dos años, que trabajaban todos los temas en inteligencia emocional. y en realidad, la experiencia se está indicando de un lugar con vivir como más. Entonces, lo que nosotros lo estamos haciendo dentro de la fundación, en esta carrera, nos lleva aproximadamente unos 10 a 11 cuentos, de socios, se da prácticamente un año y un mes, un año y dos meses, y un niño, o aunque se lo diga, una diplomatura, en lo que es educación socio-emocional. y al que lo vea, a esto que estábamos planteando, que estábamos planteando Marga, que voy a plantear yo, a continuación, si ustedes ven, si hay interés, si ustedes se conectan, nosotros les tuvimos que llamar con uno de los teléfonos, se conectan con la fundación, seguramente se van a abrir nuevos escortes, nuevos escortes, y bueno, ustedes ven ahí, eso es los sábados, durante casi todo el día, una vez por mes, el profesor Eji, que es el doctor Mario Cosina, ustedes por internet lo pueden mover, así no, no entiendo ya, para ver, el doctor Mario Cosina, que dije, de la diplomatura. Mario Cosina, hay profesores locales, hay gente de Filipe Santiago, que trabaja, que en desarrollo del tema, y lo bueno que tiene el hospital aquí de Santiago, porque, el hospital Filipe Santiago, Y después, sábado por medio, o sea, esta es sábado por otro, y un sábado por otro sábado que allí es referido al tema, para condenar el tema, para hacer prácticas y demás, que es muy bueno. En el caso de mi personal, yo viajo de otras provincias para revisar el monstruo, y eso con un grupo de provincias que es bueno, mantiene un grupo completo, lo que yo normalmente veo en la clase anterior. Aprovechemos, porque es una oportunidad muy buena. Lo que yo sé en otras provincias, en otras provincias, no se está desarrollando el monstruo. Están haciendo punta al tener un criterio del tema. Para igual, como está aclarada Marta, en esto, los hijos de ustedes van a ver que van a tener pronto la ley, a nivel oficial, una materia de enseñanza secundaria, que va a dar cuenta de que...